Bienvenidos compas analistas de sillón arrancamos rápidamente con la información y es que ya es de forma oficial que Puebla tiene un nuevo fichaje y me refiero a Gastón Silva ya se había dado como confirmado este refuerzo pero ya de forma oficial es presentado como nuevo jugador de los camoteros del Puebla para la siguiente campaña un Gastón Silva que mucha gente de Pumas lo conocerá porque estaba prácticamente cerrado y se termina cayendo el negocio por el mismo Gastón y ahora pues tiene un nuevo reto en la liga MX Gastón Silva todavía puede mostrar cositas este jugador es joven todavía aunque parece ya un veteranazo pero no todavía es joven si no me equivoco 25 26 años los de Silva parece que viene un año solamente ha firmado con el cuadro de Puebla y veremos si le funciona al señor Nicolás Larcamón también compas tenemos que platicar sobre Juan Pablo Segovia que pues para sorpresa de muchos de pronto se oficializa el fichaje de parte de los rayos de los rayos de El Necazza llega procedente de el cuadro de Puebla un Juan Pablo Segovia que lo hizo bien con el cuadro de Larcamón es un jugador bastante interesante va a aportarle sin lugar a dudas a los rayos un Juan Pablo Segovia que pues ya conoce la liga MX ya conoce el fútbol mexicano no creo que le llegue a afectar vaya perdón el cambio llega un buen equipo como lo es los rayos y se está apuntalando bien el Jimmy calladito reuniendo piezas el tema de Chuy Godínez compas está confirmado Chuy Godínez Jesús Godínez de la Chiva Rayadas del Guadalajara tras un paso efímero con el cuadro de Querétaro se convierte en nuevo jugador de el cuadro de los rayos un año con opción a compra el Jimmy Lozano lo pidió el Jimmy Lozano le ha de ver cositas el Jimmy Lozano lo tuvo en selecciones inferiores y ahí está confirmado compas a los rayos a falta del anuncio oficial el tema de Jesús Godínez bueno de aquí compitas confirmamos y hacemos también oficial el tema de ya Rodrigo Aguirre ayer lo damos como oficial pero ya enfundado con los colores y totalmente presentado en las redes oficiales de los rayados de Monterrey Rodrigo Aguirre nuevo delantero del cuadro de rayados se une ahí en la delantera a pelear el puesto contra Rogelio Funes Mori Vincent Jansen y ahí está Rodrigo Aguirre procedente de los rayos pero la carta era de la liga de Quito así que compas otro fichaje oficial que ya había un tema muy polémico con este jugador Bayron Castillo Ecuador Chile pues ya falló a favor de Ecuador Ecuador va al mundial y ya sin tanto rollo ya la fiera de león presenta a este nuevo jugador para la fiera en Sudamérica se habla muy bien de él dicen que es el mejor lateral derecho de Colmebol actualmente gran fichaje entonces el tema de león sabemos no león como se las gasta suele fichar muy bien la fiera y ahí llega Bayron Castillo a reforzar la lateral derecha del cuadro de la fiera totalmente oficial ya presentado en redes sociales oficiales de club león ahí está compas llegó un avionazo a la lateral derecha del cuadro de la fiera no la vio en Ramírez ese ya estaba sino que Bayron Castillo opiniones siempre abiertas aquí abajito en los comentarios damos vuelta a la página compas ahora para platicar sobre Aldo Rocha hay que platicar tantito sobre Aldo Rocha y es que hay un interés que saltó en las últimas horas por parte de los bravos de Juárez para la gente que piense que no puede pagar bravos a ver bravos tiene dinero compas que no lo ha invertido al cien o como se pensaba es otro tema yo pensé que a Tucal iban a armar un buen equipo pero la familia de la vega los de la vega junto con inversionistas de Estados Unidos tienen compas tienen para reforzar muy bien al equipo y claro que puede llegar a billetazos y agarrarle al jugador del Atlas pero de momento solo es un interés compas es un rumor de que Aldo Rocha interesa en la frontera para los bravos de Juárez también llegó a sonar tantito para Tigres pero yo siento que Aldo Rocha seguirá siendo futbolista del Atlas para el siguiente torneo pero veremos si el rumor prospera también volviendo a hablar tantito de rayados de Monterrey están bastante interesados en el futbolista uruguayo Brian Ocampo de nacional de Uruguay si no me equivoco futbolista ya seleccionado por la selección uruguaya un Brian Ocampo que llegaría a aportarle sin lugar a dudas a los rayados sabemos que rayados se refuerza cada torneo busca las mejores piezas para reforzar una plantilla que de por sí es la más fuerte del fútbol mexicano en cuanto a nombres ya en la cancha es otro tema y no ha logrado cuajar rayados en los últimos torneos ha quedado a deber hay que decirlo así y una nueva oportunidad para rayados de reforzarse veremos si el rumor prospera de momento podemos decir que el tema de Brian Ocampo es un rumor para poder llegar al cuadro de rayados de Monterrey para la siguiente campaña compas llega o no llega veremos qué es lo que sucede seguimos con información compitas y ahora como ven en la imagen el tema de Facundo Waller hay que decir que ya es totalmente oficial Facundo Waller firmó unos añitos más como ven en la imagen con el cuadro de Atlético de San Luis adquirieron los derechos si no me equivoco de Facundo Waller que se me olvidó a qué equipo pertenecía pero ahí está a la gente lo pedía de San Luis que lo renueven que se quede y demás pues ya es totalmente oficial ya presentado mandó videíto y todo Facundo así que sin ningún problema para la gente de San Luis el tema de Facundo Waller y también ya presentaron de forma oficial a Rodrigo González como nuevo refuerzo para la siguiente campaña el Atlético de San Luis sigue reforzándose este futbolista procedente de los venados estaba como un confirmado pero obviamente mis compas hacía falta el anuncio oficial por parte de San Luis y ya quedó luego otro bombazo que empieza a sonar en las últimas horas el tema de Luke de Jong al cuadro del Toluca el tema Cavani se complica y ahora irían por el futbolista holandés que en algún momento sonó para la América pero ha tenido paso interesante por la liga de España Luke de Jong lo puede fichar Valentín 10 por supuesto dinero tiene Valentín 10 compas Toluca tiene dinero tiene un dueño con muchísimo dinero el tema es el proyecto deportivo y si le interesa venir al fútbol mexicano o sea puedes tener para pagarlo pero es al jugador no le interesa venir pero ahí suena de nuevo andan buscando un atacante potente me queda claro el cuadro de Toluca anda buscando un centro delantero killer a ver si se da en las últimas horas o días el tema Orbelín Pineda la gente lo sigue preguntando no avanza ni para Chivas ni para Rayados ni para Tigres el tema Orbelín Pineda ha quedado solamente en preguntarle al representante qué onda qué se puede hacer pero Orbelín Pineda también tomaría decisión si volver al fútbol mexicano no así que por el momento compas Orbelín Pineda no avanza para llegar a ningún equipo de la liga MX nada cerrado nada concreto veremos que se actualiza en las últimas horas o en los últimos días yo me retiro que tengan bonitos fin de semana compitas abrazo de su compa Frank y hasta sin forma